Sácalos todos, sácalos todos, mami. Ahora este. Cierra el lobo. Te ayudo. Metí una manzana. Eso. Verde. Química. Bien. Otro. Sí. Aquí está el otro, mira. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, aquí falta uno. Aquí falta uno. Ajá. Bravo. Oigan. Oigan. Todos los que sigan al César. Van a ser saludados en un en vivo que vamos a hacer mañana en su Instagram. Así que síganlo. Este güey es mi hermano de sangre. Este sí es de sangre, de la misma mamá. Somos de la misma mamá. De la misma mamá. Oigan, Gotex y yo queremos ver sus videos haciendo el... ¡¿Qué tal? Un saludo. ¿Cuál es la misma mamá. ¿No? ¿Cuál es la misma mamá. ¿Cuál es la misma mamá. ¿Cuál es la misma mamá. ¡Suscríbete!